Vamos a hacer tres transformaciones. Tres. Mira, ¿conoces la baraja de cartas? Sí. Yo quiero que toques una carta, la carta que tú quieras. Toca solamente. Toca una. ¿Seguro? ¿No quieres cambiar? Pues vamos a poner la carta encima de la mesa y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer tres transformaciones. Tres. Pero que las primeras dos son con el estuche y con el comodín. Mira. La tercera transformación va a ser con el comodín que ahora es muy chiquitito, muy pequeño. Mira. El comodín es ahora un des de trébol. Y curiosamente es también la carta y has tocado el pie de trébol. Vamos a ver. Parece que está pasando la delta. Ya no lo es que tu değişe. Bueno, sincera. Encerrar.